En una acción sorpresa, la Fiscalía y la Policía irrumpieron en la Alcaldía de la Cabecera Departamental de Aguachapán. Sorprendieron a los empleados y al mismo alcalde Adilio Flores. El Ministerio Público investiga al Edil y a su Consejo Municipal por peculado, actos arbitrarios y negociaciones ilícitas. Hay ciertas irregularidades en esa Alcaldía de Aguachapán que fuimos informados, que creo que sobrepasan en las diferentes irregularidades alrededor o sobrepasan un millón de dólares. Y los elementos que nos han llevado a ello son plazas fantasmas que se abrieron, que posteriormente estas mismas plazas fantasmas despidieron a los que supuestamente estaban trabajando allá y se indemnizaron. El fiscal del caso dice que los concejales habrían contratado a muchos familiares. El síndico municipal, que es actualmente la gerente municipal, y a la vez allá tenemos informes que también tiene una plaza de asesora en la Asamblea Legislativa. Pero la corrupción no tiene límites y se saca beneficio de todo. El alcalde y su consejo, según la Fiscalía, también habrían omitido cobros municipales y ponen de ejemplo una línea de mototaxis que no se le cobró al menos 100 mil dólares en impuestos. Tenemos indicios de que hay anulación y disminución de saldos de las cuentas por cobrar por parte de la Alcaldía misma, que van allá por 111 mil dólares. El alcalde de Aguachapán se cerró y dijo que no daría declaraciones. Intentamos hablar también con Serafín Orantes, que es el diputado de Aguachapán por el PCN, pero no se encontró en la Asamblea. Quien sí se refirió al tema es Ricardo Godoy, de Arena, por el mismo departamento. Sí sabemos que existen las suficientes motivaciones para que Fiscalía llegue y haga esta investigación. Habrá que esperar, prefiero ser prudente en este caso. El allanamiento se prolongó hasta este miércoles. Según la Fiscalía, esto podría ser el indicio de una fuerte investigación de corrupción. Alberto Uribe, Telenoticias 21.